En esta presentación, echaremos un vistazo a una visión general del proceso de auditoría de los estados financieros. En primer lugar, echaremos un vistazo a las actividades de la gestión. Y luego echaremos un vistazo y compararemos y contrastaremos la actividad de la auditoría o las actividades realizadas dentro de la auditoría. Recordarán que la gerencia, por supuesto, es responsable de compilar la información en los estados financieros, que es lo que nosotros, como auditores, vamos a auditar. Ver si está en conformidad con un conjunto de principios que debe construirse de acuerdo con los que suelen ser los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por lo tanto, la gerencia implementa controles internos. Ahora, tenga en cuenta que los controles internos van a ser un tema muy importante cuando pensamos en auditoría, a menudo, especialmente cuando pensamos en un tipo. Quiero saltar allí y echar un vistazo al balance general, darme el balance general, y voy a profundizar, comenzar a probar cosas. Hubo un periodo de tiempo en el que, básicamente, es más similar a lo que solíamos hacer. Solíamos decir, bueno, danos el balance en el que vamos a entrar, y vamos a empezar a indagar y probar las cosas. A medida que empezamos a mirar a las empresas más grandes. Sin embargo, cuanto más grande sea la empresa, más controles internos vamos a necesitar, vamos a necesitar. Y se puede pensar en esto de manera similar a un sistema establecido para, digamos, un gobierno que es muy grande, donde tienes los controles y equilibrios. Eso es, en esencia, lo que son los controles internos. Cuanto más grande es la empresa, más controles y equilibrios internos. Y más necesitamos confiar en ellos tanto en la construcción del sistema contable y del sistema empresarial, como en el proceso de auditoría. Por lo tanto, cada vez más, con el creciente tamaño de las empresas, dependen cada vez más de los controles internos. Y nosotros, como auditores, si queremos tener una auditoría precisa, en un plazo razonable, también debemos tener en cuenta estos controles internos, especialmente cuando hablamos de empresas más grandes. Ahora, si estás hablando de empresas pequeñas, ten en cuenta que los controles internos van a ser menores, porque necesitas menos controles internos cuando estamos hablando de un tipo de empresa más. Y nosotros, como auditores, para ver si hay menos controles internos, haremos ajustes para eso, si ese es el caso, también y haremos más pruebas de ellos. Pero realmente la clave son los controles internos, entonces la gerencia va a tener la realización de las transacciones reales a las transacciones financieras que van a suceder. Con el paso de los años, van a tener transacciones financieras durante todo el año. Los van a llevar a cabo y van a registrar y recopilar la información. Los débitos y créditos se registrarán aquí para recopilar la información, acumular transacciones en los saldos de las cuentas. Eso, por supuesto, va a tomar que podemos imaginar que esto es lo que está haciendo la empresa. Esto es el libro mayor, la contabilidad, la empresa, la gerencia responsable de esto, tomando esas transacciones, compilándolas en balances, digamos un balance de comprobación. Podemos imaginar que se arman balances de comprobación, luego van a tomar esa información y preparar estados financieros. Que, por supuesto, es el resultado final que luego procesarán y utilizarán. Si estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa, se les exige que tengan los estados financieros que se van a elaborar si no cotizan en bolsa, los quieren para uso interno y posiblemente para obtener un préstamo o algo así. Por lo tanto, el resultado final que representa lo que se ha hecho en términos de contabilidad financiera, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados son, por supuesto, los estados financieros, el estado de resultados del balance, estado de flujos de efectivo, y luego se emiten los estados financieros a los usuarios, que son los usuarios. Si se trata de una empresa que cotiza en bolsa, normalmente pensamos en que los usuarios finales sean inversores porque son las personas que invierten en estas cosas en términos de sus planes de pensiones o algo así. En el comercio de acciones, si obtienen dinero en una bolsa pública para invertir en su empresa que cotiza en bolsa, normalmente pensamos en que el usuario final son los inversores. Ahora, tenga en cuenta que podríamos estar haciendo una auditoría por alguna otra razón, el usuario final tal vez le diga a un banco, que requirió una auditoría, para que pueda confiar en los estados financieros y ver si quiere hacer negocios con una empresa en particular, que bien podría ser otro escenario común para los tipos más pequeños de empresas. Ese podría ser un tipo de escenario más común. Las empresas que cotizan en bolsa requieren una auditoría, generalmente estamos pensando en los inversores. Las empresas más pequeñas pueden tener una necesidad específica de una auditoría completa. Y, por lo tanto, estamos pensando que el usuario final podría ser algo más probable que sea un banco o algo. Muy bien, bueno, ¿qué está haciendo la auditoría ahora? Cuando piensas en que la auditoría entra en juego, ¿estás pensando en que esto ya sucedió? La gerencia ha hecho estas cosas cuando el periodo de tiempo ha pasado o está a punto de pasar cuando comenzamos a pensar en lo que hará el trabajo de auditoría. En otras palabras, cuando empezamos a planificar el encargo de auditoría, los estados financieros en esencia, pensamos que se están creando en este momento, y ahora el auditor, por supuesto, va a examinar la exactitud de esos estados financieros. ¿Se han elaborado de acuerdo con un conjunto de reglas? Para eso está diseñada la auditoría, para que se trata ese conjunto de reglas que podemos imaginar. Y a menudo se han aceptado los principios contables generalmente aceptados y una auditoría estadounidense. Así que ellos van a obtener pruebas, nosotros vamos a obtener pruebas. Y así es como vamos a determinar esto. Y de nuevo, recuerde, el objetivo final es si estos estados financieros están representados. Nuestro objetivo no es decir, son estos estados financieros. Quiero decir, ¿a esta empresa le va bien o no? O algo así, queremos ver si se va bien. ¿Por qué? Y eso es porque eso va a violar algunas de las suposiciones que normalmente hacemos. Pero aparte de eso, no estamos haciendo ese tipo de juicios de valor. Oye, esto es lo que sucedió. A ver qué pasó. Está reflejando lo que está sucediendo de acuerdo con un conjunto de reglas que está afirmando, dadas las afirmaciones que nos ha dicho que las ha reunido de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces vamos a entrar y juzgar eso en función de la evidencia. Vamos a hacer pruebas para ver si estos elementos han sido o no de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vamos a hacer una determinación. Ese es nuestro punto, ya sabes, ¿cuál es la determinación? Una vez que hayamos obtenido la evidencia, una vez que tomemos esa determinación, emitiremos informes de auditoría para acompañar los estados financieros. Así que, por supuesto, vamos a emitir nuestra opinión sobre el estado financiero. Así que, obviamente, vamos a tener términos de compromiso entre la gerencia y el auditor desde el principio. Entonces, cuando pensamos en el proceso, por supuesto, vamos a tener algún tipo de planificación del proceso, la persona que contrata al auditor, lo cual va a ser un problema de alguna manera. Porque uno pensaría que habría un tipo de problema de independencia que va a hacer la empresa. La empresa, por alguna razón, necesita una auditoría para juzgar la imparcialidad del trabajo que hicieron. Y le están pagando al auditor. Así que ten en cuenta que hay una especie de problema con respecto a la persona a la que se le paga por hacer el trabajo para juzgar. La persona que les paga es un problema. Esa va a ser una de las razones por las que nos centraremos en cosas como la independencia en un momento posterior. Entonces, una vez que primero vamos a tener esta gestión del compromiso necesita una auditoría. ¿Por qué? Posiblemente, es una empresa que cotiza en bolsa. Por lo tanto, la empresa tiene que pagar por una auditoría, porque cotiza en bolsa. Pero es posible que necesite una auditoría porque es un banco o algo así. Y luego necesitan obtener una auditoría porque el banco quiere una auditoría. Por lo tanto, necesitan contratar a un auditor. El banco no contrata al auditor. La gerencia contrata al auditor. La empresa contrata al auditor para auditar. Pero los auditores son de naturaleza independiente. Las firmas de contadores públicos están reguladas. Entonces, tienen más seguridad o confiabilidad a los ojos del banco y los ojos de los inversionistas. Así que tenemos que tener ese acuerdo de encargo de términos. ¿Cuáles son los términos de acuerdo en la gerencia que dice que he creado? Creado esto de acuerdo con un conjunto de reglas. Compiló todo junto. Todas las afirmaciones que hemos visto en una presentación anterior y el auditor luego dijo. Oye, me proporcionas esta información para que pueda hacer las pruebas necesarias para que pueda reunir las pruebas necesarias para que yo pueda determinar si realmente las has puesto o no de acuerdo con ese compromiso o con los criterios. Así que vamos a reunir pruebas. Por lo tanto, la evidencia va a estar en los controles internos, las transacciones y las transacciones de acumulación en los saldos. Eso es lo que vamos a probar y notamos que los controles internos son importantes aquí. Porque no solo vamos a probar las transacciones, vamos a probar los controles. Y con suerte, si tenemos suerte, mirando a una gran empresa, esos controles deben ser fuertes. Porque no vamos a ser capaces de probar suficientes transacciones en muchas condiciones para tener suficiente evidencia todo el tiempo sin depender hasta cierto punto de los controles internos sobre los controles y equilibrios del sistema. Luego tenemos las afirmaciones que se relacionan con la preparación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vamos a poner a prueba las afirmaciones de la gerencia con los criterios que se aplican en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y luego, por supuesto, vamos a determinar la equidad general de los estados financieros. Entonces, una vez emitido nuestro dictamen, vamos a emitir nuestro informe de auditoría a los usuarios de los estados financieros. Conceptos clave en la realización de una auditoría. Tenemos el concepto de materialidad, riesgo de auditoría y evidencia. Estos van a surgir todo el tiempo. ¿Queremos tener una comprensión firme de este tipo de elementos? Materialidad, evidencia de riesgo de auditoría. ¿Cuáles son esos elementos? Comencemos con la materialidad. El tamaño de una omisión o incorrección de la información contable que hace probable que el juicio de una persona razonable que confía en la información haya sido cambiado o influenciado por la omisión o incorrección. Así que hay mucha información. Analicemos eso. Podríamos pensarlo intuitivamente. Lo desglosaremos. Por definición, lo pensaremos intuitivamente. Ahora, la razón por la que el LSD material va a ser realmente importante es porque estamos hablando de una gran cantidad de información si estás hablando de una empresa que cotiza en bolsa. Así que no va a ser el caso de que podamos eliminar todos los errores o decir, oye, ya sabes, cada vez que ocurre cualquier tipo de pregunta de prueba todo el tiempo, que dice que garantizamos esto, garantizamos que no hay errores en el estado financiero, o no, garantizamos que no ha habido fraude, garantizamos que no hay. Así, cualquier garantía no es algo que diría un auditor, al igual que eso no es algo que diría un abogado. Es que nunca se puede garantizar nada, porque es objetivamente inexacto. Y sería un tipo de redacción sabia, no sabia, por lo que cualquier pregunta de prueba que diga que el auditor está garantizando algo, probablemente sea falsa. Ese no va a ser el caso. Así que siempre vamos a ver este término, materialidad, materialidad, materialidad. Y cuando pensamos en los estados financieros, en la materialidad, escucharemos el mismo tipo de idea que una persona razonable, un tipo de idea. Recuerde cuál es el resultado final de los usuarios que normalmente pensamos que posiblemente inversionistas, queremos asegurarnos de que no haya una incorrección material, o estamos buscando reducir la probabilidad de que haya una incorrección material. Lo que daría lugar a que los inversores tomaran decisiones para decir invertir, cuando no habrían tomado esa decisión, si ese error no hubiera estado allí. Así que eso es, en esencia, en lo que estamos pensando con la materialidad, donde está diciendo, oye, auditamos el estado financiero, tenemos un grado de riesgo de que no detectamos el material de incorrección material. Pero estamos dando cierto grado de seguridad de que la auditoría habría detectado un error material. Y, por lo tanto, hay un mayor grado de seguridad para que los usuarios del estado financiero dependan de los números que realmente se han proporcionado. Y, por lo tanto, una mayor probabilidad de que se realicen negocios, las transacciones se producirán debido a un mayor grado de confianza. Entonces, dado eso, repasemos esta definición, una vez más, el tamaño de alguna materialidad, el tamaño de una omisión o inexactitud, por lo que algo se dijo mal, se dijo incorrectamente o no se declaró. Y debería haberse dicho, también un error, por supuesto, de la información contable que la hace tan probable, tan obviamente, probable, tenemos este término de nuevo, que no es específico, es una especie de término de juicio, que el juicio de una persona razonable. Así que ahora tenemos este término de persona razonable. Así que estamos tomando en juego el concepto de lógica de sentido común, confiando en la información, por lo que van a confiar en que los estados financieros habrían sido cambiados o influenciados por la omisión. Así que nos imaginamos, se basan en la información para algo como la inversión allí, ¿qué pasaría si hubiera una omisión o algún tipo de cambio? Eso era importante, luego cambiarían su decisión. Ahora, si estás hablando de una empresa que cotiza en bolsa y que está ganando, ya sabes, millones o miles de millones de dólares al año, puedes tener una omisión, que un problema, un error, que podría ser, ya sabes, 100 mil pesos de ingresos que no se declararon o se declararon. Y dado el tamaño de la empresa, todavía se puede decir que eso estaba en material, lo que parece increíble. Pero podría ser posible, porque si estás mirando los estados financieros, estos grandes números incluso hasta un millón de dólares, si estás hablando de empresas realmente multimillonarias, podrías tener un error de un millón de dólares. Que si estuvieras pensando en invertir probablemente no sería algo que influyera en tu decisión. Así que cuando empecemos a pensar en estos grandes números, nos damos cuenta de que podríamos hablar de grandes términos monetarios que podrían estar en el material porque estamos viendo las relaciones con los otros números que están involucrados. Y lo que pensaríamos en términos de una decisión de inversión, con respecto a números grandes, muy grandes, podría resultar en una omisión bastante grande, que aún no influiría en el proceso de toma de decisiones de una persona razonable. Así que entraremos en más ideas. Y más adelante, en términos de cuándo se aplica la materialidad, ¿cómo sabemos que es un número material? ¿Cómo llegamos a ese número? Este es el tipo de cosas de las que hablaremos más adelante. En este momento, queremos hablar de la definición o el concepto o el término de riesgo de auditoría, riesgo de auditoría, riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría limpia cuando los estados financieros están materialmente incomunicados. Por lo tanto, el riesgo de auditoría es algo que siempre, siempre queremos tener en cuenta que va a haber riesgo de auditoría. Y siempre vamos a decir que si nos preguntan, todo se reduce a esta garantía, de nuevo, ¿hay alguna garantía de que se han eliminado todas las inexactitudes materiales? No, porque existe cierto riesgo de auditoría. ¿Cuál es el riesgo de auditoría? ¿Riesgo de que un auditor exprese una auditoría limpia? Buena opinión, la auditoría es básicamente limpia, lo que significa que no hay ningún problema con ella. Los estados financieros, de hecho, la dirección los ha registrado de acuerdo con lo que dijeron que se les había informado. Han expresado las afirmaciones que dijeron que iban a expresar de acuerdo con el otro formato que han dicho que iban a expresar de acuerdo con, digamos, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Así que ese sería el auditor, el riesgo de que el auditor exprese esa opinión limpia cuando los estados financieros están materialmente mal expresados. Eso significa que, de hecho, podrían estar mal expresados hasta el punto en que una persona razonable podría tomar una decisión que estaría influenciada por el sitio por el error que en esencia se ha pasado por alto. Por lo tanto, todavía va a haber un riesgo de auditoría relacionado con eso. Por supuesto, nuestro objetivo dentro de la auditoría es lograr que el riesgo de auditoría sea lo más bajo posible. Pero, de nuevo, los auditores nunca van a decir que no hay riesgo de auditoría. Todo lo que podemos hacer es reducir el riesgo de auditoría a niveles razonables. Y la auditoría proporciona una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen incorrecciones materiales. Así que fíjate, de nuevo, en la terminología. ¿Qué estamos haciendo en una? En absoluto, no estamos eliminando el riesgo de auditoría. Todavía podría haber una incorrección material. Lo que estamos haciendo es proporcionar una garantía razonable nuevamente, un tipo de término legal. Pero eso es lo que básicamente va a esperar, no hay garantías. Dentro de este tipo de cosas, siempre va a tener algún tipo de término razonable y razonable. Una seguridad razonable significa que existe cierto riesgo de que una incorrección material pueda estar presente en los estados financieros y no ser detectada por un auditor competente. Así que fíjate en lo que eso está diciendo. Es decir, oye, la auditoría se podría haber hecho. Todavía es posible que exista una incorrección material, una que influya en la decisión de alguien y sea un error, a pesar de que el auditor era competente. Una vez más, el riesgo va a ser bajo. Vamos a tratar de mantener eso a un nivel razonable. Pero nunca vamos a decir que se ha eliminado. Siempre va a haber algún riesgo de auditoría.